Espero que se encuentre bien. Vamos a continuar con la clase de hoy, pero antes les consulto que si está bien el video, el sonido. Buenas noches, señor. Sí, todo está correcto. Ya, ok. Tal vez alguien, alguna dificultad, alguien más, algún problema. Estamos bien. A ver, acá hay un. Ya, que está bien, nos dice. Entonces vamos a, como les decía, haciendo un recuento de lo que habíamos visto en la última clase. Empezamos, que fue el día de ayer, con la estimación de la mano de obra, ¿no? El estudio organizacional. Dentro del estudio organizacional, habíamos analizado algunos organigramos estructurales. La estimación de la mano de obra. Ah, no, perdón, desde aquí eran, ¿no? Las nuevas tendencias. Desde aquí, el día de ayer. Donde hicimos referencia a la administración por procesos. Muchas empresas o organizaciones están por este camino, ¿no? Y el uso de la organización inteligente a través de los ERPs. Son sistemas que sirven para planeamiento de todos los recursos de la empresa. La organización jurídica, la jerarquía del ordenamiento jurídico, aquí en el caso del país. La constitución de compañías, los pasos que se deben seguir para la constitución de compañías, los principales instrumentos jurídicos a los cuales se basan las compañías, algunas de las características de los requerimientos para la conformación de compañías, ¿no? Eso lo habíamos visto. Esto en cuanto a lo que se vio en la última clase. Vamos ahora a ver, verifico que estén con la nueva. Sí, ahí están, están viendo ustedes, ¿no? Las nuevas láminas que les había pasado el día de hoy. Me parece que en la tarde, creo que fue que les pasé, ¿no? Estas láminas, estas láminas de que tiene que ver con la, dentro de la asignatura de evaluación de proyectos, la parte cuatro, ya estamos en la parte cuatro, el estudio económico. El objetivo de esta parte del estudio económico es determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. Sí, cuánto vamos a necesitar en fin de cuentas, ¿no? Cuál va a ser el monto total que necesitamos para la inversión, para en lo posterior ver cómo se puede financiar. Determinar el costo total de la operación de la planta, que sería la parte de la producción, la administración, ventas financieros y los indicadores económicos que se aplicarán y se verán casi al final de esta unidad. La estructuración general del análisis económico lo podemos ver aquí, ¿no? En donde vamos a, a ver, voy a ir acá. Donde nosotros podemos, en base al análisis del estudio de mercado, podemos ya determinar cuáles van a ser los ingresos. Por eso les decía, es fundamental la parte del estudio de mercado, ¿no? Ver cuál es el segmento al cual nosotros podemos, en nuestro proyecto podemos enfocarle. Entonces eso nos va a determinar los ingresos que vamos a tener, ingresos diarios, semanales, mensuales, anuales. Los costos financieros y la tabla de pago de la deuda. Cuando hablamos de costos financieros, se refiere a los pagos de intereses, ¿no? Para hablar en otras palabras, dentro de los términos técnicos de esto de costo financiero. Sino en términos más sencillos, y hemos de ver también su debido oportunidad, es el pago de los intereses por algún tipo de deuda que se ha asumido. Los costos totales de producción, además de los costos de administración, costos de ventas y los financieros mismos que acabamos de decir, ¿no? Con esto, el monto, la inversión total, la inversión total fija y diferida, como digo, ya hemos de ver algunas cositas, la depreciación y la amortización, cuando se tiene alguna deuda y la depreciación de los bienes, ¿no? Los bienes se deprecian y las deudas se amortizan. El capital de trabajo que se necesita para la implementación del proyecto, el costo del capital. ¿De dónde son obtenidos todos estos? A través del planteamiento que vamos a tener, la elaboración de un estado de resultados, tal vez esto debe ser nuevo para ustedes, ¿no? No es la especialidad de ustedes del asunto de la administración de empresas, de la contabilidad, pero sin embargo, estos aspectos que son muy necesarios, que conozcan un profesional ingeniero electromecánico, es necesario que al menos lo conozcan, ¿no? Para que en algún momento, si está dirigiendo alguna empresa, pueda fácilmente interpretar, pueda verlos e interpretar. Entonces, aquí los instrumentos que vamos nosotros a analizar, como digo, más tienen que ver con la contabilidad, el estado de resultados, el balance general, vamos a plantear un balance general y el punto de equilibrio que en algún momento ya lo vimos en forma muy sencilla, donde que habíamos dicho que es el punto en el cual no se tiene ni ganancias ni pérdidas. Las flechas, las flechas, perdón, indican en dónde se utiliza la información, la información, información obtenida, la información que no tiene flechas antecedentes, indica que sea la información hay que investigarla, ¿no? A ver aquí, aunque a ver alguna que está sin flechas, no todas están con flechas, ¿no es cierto? Pero si hubiera alguna que estuviera sin flechas, habría que sacar la información de algún sitio, algún lugar, información primaria o secundaria que habíamos visto en la parte de estudio de mercado, recordarán ustedes. Hay cuadros de información que son síntesis o agrupamiento de información de otros recuadros. Sí puede haber información de aquí, de uno, de dos o más cuadros de estos, que sirven para procesar alguno de lo que estamos aquí indicando, y se puede ver que hay varios tipos de información justamente que se utiliza para preparar el estado de resultados, el punto de equilibrio y el balance general. Todo esto tendiente aquí a hacer la evaluación económica del proyecto. Vamos con este diagrama general, en donde vamos, en primer lugar, a hacer el análisis de costos. Esta va a ser la parte central. Dentro del análisis de costos, como ya lo dijimos hace un instante, vamos a tener los costos relacionados con la producción, con la administración, con las ventas y todo lo que corresponda a la parte financiera, los costos financieros. Bien, entonces, continuamos. Determinación de los costos. ¿Costo qué es? ¿Costo cómo lo podemos definir? ¿Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, presente o futuro? Pues aquí tal vez un término nuevo que cuando hablamos del costo, dice un desembolso, un pago que se va a realizar en efectivo, en dinero en efectivo, o también puede ser en especie. En algún momento podría ser que algún costo tengamos que hacerlo, tengamos que pagar en especie. Se refiere a un bien, ¿no? El entregar, por ejemplo, alguien puede hacer una... Perdón. Alguien puede ser necesario que haga la inversión en la constitución de la compañía, de uno de los accionistas, diga, bueno, muy bien, yo dinero no tengo, pero yo tengo el terreno y yo puedo poner el terreno como parte del... para la conformación de la compañía. Lo que está haciendo esta persona es un aporte en especie, para que tengan en cuenta y sepan diferenciar esto, del efectivo y en especie, que se puede haber hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso nos dice ahí en el pasado, si se hizo anteriormente, puede alguien hacerlo ahora, o a futuro a sí mismo. Alguien puede decir, sí, yo el mes que viene te voy a entregar y mi aporte va a ser en especie un vehículo, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que en la compañía alguien quiera aportar, diga, bueno, dinero yo no tengo, pero yo tengo una camioneta y voy a poner esa camioneta para que se realice el trabajo. Eso va a ser entregado a la compañía. El costo pasado, el costo pasado se llama también como un nombre, ¿no? El libro le utiliza mucho el costo hundido, el costo presente, es la inversión que se realiza en tiempo cero. Si consideramos en este momento que es el tiempo cero, a futuro, año uno, año dos, año tres, y así mismo si vemos hacia atrás años históricos, menos uno, menos dos, menos tres. Y un costo a futuro que vamos a tener que correspondería a un costo de oportunidad. La evaluación, la evaluación del proyecto es una técnica de planeación. La forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa en este caso, ¿no? Lo que les dije, el estado de resultados, el balance general que nosotros vamos a elaborarlo, no es tan riguroso como el caso, como lo hacen los contadores. Pero de ello sí, con todos los elementos y con la prolijidad del caso, no hay forma de predecir con tanta exactitud el futuro. Antes hablábamos de las proyecciones, de los pronósticos de la demanda, ¿no? Si es electricidad, habíamos dicho en base a información histórica de los kilovatios hora que se tenía años atrás, eso podemos hacer una proyección. Pero con un cierto nivel de exactitud. Eso no va a ser 100% seguro. Por eso nos dice aquí, con tanta exactitud en el futuro. Por tanto, el redondeo de las cifras, cuando nosotros hagamos ese tipo de balances, de resultados, se puede trabajar, se puede hacer redondeos a las cifras, inclusive aquí nos pone a miles, en el libro estaba así, anteriormente, nosotros al menos que teníamos en sucres, hasta antes del año 2000, el redondeo con que se lo haga a los cientos de sucres, no pasaba nada, ¿no? Hoy en día, que hagamos un redondeo, si nos salió en centavos, que hagamos un redondeo a dólares, no va a pasar absolutamente nada. Eso nos está diciendo aquí, que no afecta a la evaluación económica, y no se viola ningún principio contable. Si hay alguna pregunta, les pido que lo hagan, por favor, ¿no? Nos vamos ahora con, dentro de los costos que vimos, recordarán ustedes, los costos de producción que habíamos dicho, ¿no? Vamos a ver dentro de esos costos de producción, ¿qué costos se tiene? Vamos a analizar, como les decía, los costos de producción. Aquí están identificados, desde el 1 hasta el 11, todo lo que representa esto, no los costos de producción. En primer lugar, materia prima, y todo lo que es materia prima, cualquiera de los ejemplos que hemos venido hasta ahora, si es el caso de los muebles, que cual va a ser la materia prima para los muebles, madera, en las diferentes formas, en forma de listón, de tablón, de tabla, en fin, tantas formas de la madera que comercialmente viene, y que inclusive nosotros podríamos tener en forma adicional. El segundo, el segundo, la mano de obra. Toda la mano de obra que representa para el proceso productivo, atentos, aquí no les quiero hacer notar, aquí es cuando digo mano de obra, no va a entrar el gerente de la empresa, no va a entrar aquí el contador, la secretaria, todo lo, la mano de obra relacionado con la producción, si la persona, si es el caso de la madera, el que corta la madera, el que cepilla la madera, el que pule, el que después va a pasarle la laque en la madera, entonces, todas esas personas, estamos haciendo referencia, como la mano de obra, y que ya sabemos la manera de calcular, si yo tengo un obrero que le pago 400, 500 dólares mensuales, ya vimos el todo, los sobresueldos que se debe considerar por ley, el cálculo de los días laborables, las horas laborables, las ocho horas laborables, como determinar el valor real, anual, mensual, diario, y hasta por hora que la podemos obtener, los envases, para ciertos artículos, para el caso, si es que fabricamos sillas mismo, bien es cierto, no va a haber un envase, pero si va a ser necesario, algún tipo de cartón, plásticos, de embalaje, porque no podemos, al menos si es que estos, estos muebles, los vamos a enviar a Cuenca, Quito, Guayaquil, de hecho necesita un tipo de protección, un embalaje, un envase, si estamos produciendo leche, ya nos podemos imaginar, ustedes deben haber visto, todos los envases, para la leche que hay, envases plásticos, el otro, el propileno, viene también cartón, unos cartones para la leche, todos son envases, el cuarto, la energía eléctrica, las máquinas, motores, para todo el proceso productivo, para las sierras, seguimos con el ejemplo, de la madera, si es que hay un corte, una sierra, un motor, si hay un cepillo, también tendrá su, su motor, es decir, incluido aquí, la iluminación, para la nave industrial, donde está la parte, productiva, y todo lo que se relacione, con la, con la parte de producción, agua, algunos tipos de procesos productivos, necesitan de agua, si es que es en grandes cantidades, si la industria, en la que, tengo yo pensado hacer el proyecto, necesita de grandes cantidades de agua, posiblemente ya no sea tan fácil, pedirle, a la empresa municipal, que me otorgue, una cantidad de agua, si yo necesitaría muchísimo, a lo mejor, ellos me van a negarme, me van a decir, no, no podemos darle esa cantidad de agua, yo tendré que ver, otros tipos de, de fuentes, acá para decirles, un ejemplo sencillo, esto del agua, las lavadoras de vehículos, que hay aquí en la ciudad, ellos no utilizan, el agua potable, tienen otras fuentes, de obtener el agua, para el lavado de los vehículos, los combustibles, que pudiesen existir, los combustibles, aquí en, algunas ocasiones, ya les había contado, no, hay algunas industrias, que están migrando, que tenían el gas licuado, de petróleo, están cambiando, ese tipo de gas, están migrando, hacia gas natural, el gas que resulta, del proceso de extracción, del petróleo, que años atrás, aquí en el Ecuador, al menos se lo quemaba, no, era una molestia, para el proceso, de, la extracción del, del petróleo, no lo quemaban, había ahí, una cantidad grande, de dinero, que se lo quemaba, hoy en día, lo que se está haciendo, es ya, se lo saca ese gas, y se lo, está utilizando, en algunas industrias, como digo, algunas han migrado, inclusive algunas, por la cuestión, de precios, han migrado, tenían ciertos equipos, con energía eléctrica, y ahora, lo están haciendo, con gas natural, la energía eléctrica, es un, es bastante caro, no, el, y nosotros, consideramos, al hacer un análisis, térmico, para, digamos, refrigeración, un horno, si quisiéramos, utilizar energía eléctrica, para un horno, con electricidad, es muy caro, el, el costo de la energía eléctrica, es demasiado caro, en relación, a utilizar el gas natural, entonces, si nosotros, nos vamos, a un proyecto, habría que analizar eso, no, preferiblemente, un combustible, barato, barato, económico, eficiente, dentro de este mismo, también, todo lo que representa, los costos de control, de calidad, el control de calidad, si tenemos leche, algún momento, ya lo habíamos comentado, de esto, no es muy importante, tiene que verificarse, no solamente, en la salida, sino inclusive, en algunas partes, del proceso productivo, ver, cómo están, las bacterias, sin, la gente, que, estudiado, laboratorio, sabe, cómo hacer, estos análisis, la determinación, del número, de bacterias, que tiene que estar, en una cantidad, igual o menor, que lo que trae, la norma, son verificaciones, de control, de la calidad, y para ello, ya nos, podemos suponer, que, se van a necesitar, una, dos, tres, cuatro personas, dependiendo, de cuántos controles, de calidad, se lo deba hacer, en el proceso, asimismo, si fuese, un laboratorio, para la, determinación, de bacterias, y todo eso, un proceso, de lácteos, los equipos, que necesiten, para ese control, de calidad, insumos, reactivos, posiblemente, microscopios, cuántas cosas más, que utilizan, las personas, dentro del, del laboratorio, la parte, de mantenimiento, todo lo que, representa el mantenimiento, de los, de los equipos, no solamente, de la parte, eléctrica, aquí, el mantenimiento, mecánico, inclusive, podemos hablar, del mantenimiento, de la obra, civil, y de la nave, va, al pasarlo, el tiempo, los años, al primer año, va a ser necesario, hacer ciertas, adecuaciones, pintado, por ejemplo, si es que es un ambiente, que deteriora mucho, por las emisiones, que se esté produciendo, en el proceso productivo, va a haber, dificultades, paredes, va a ser necesario, hacer un mantenimiento, al menos, de pintado, el caso de las cubiertas, la misma situación, el, noveno, la depreciación, y la amortización, si, esto relacionado, con la parte, económica, por el momento, dejémoslo, así, el, porque vamos a ver, un poquito más adelante, ver que, con detalle, qué es esto, y explicar de, de mejor manera, el 10, nos dice, cualquier otro, costo que, que pudiese haber, dentro del, del proceso, productivo, no, cualquier otro, no sé, se me ocurre, a lo mejor, se necesita, de conexión a internet, para, para el, el proceso de, productivo, entonces, de hecho, entraría ahí, en, en otros, otros costos, en el caso, que sea necesario, el proceso productivo, enviar alguna señal, vía internet, o recibir alguna señal, así mismo, desde el exterior, vía internet, el 11, el 11, para, combatir, la contaminación, sí que es, otra cosa, muy importante, y sobre todo, hoy en día, debemos de, enfatizar mucho, este asunto, ambiental, con razón, ya les había comentado, en algún momento, las leyes ambientales, son cada vez, más drásticas, nosotros, aquí en el Ecuador, tenemos una ley ambiental, posiblemente, debes tener, unos 15 años, unos 15 a 20 años, anteriormente, no había una, una ley, ambiental, había en algunos, normativos, por ahí, pero, que no tenían, el mismo peso, y la gente, no cumplía, no, como era, de bajo nivel, jerárquico, no los cumplía, hoy en día, hay esta ley, hay reglamentos, hay instituciones, que, realizan, el control, ambiental, entonces, tenemos que, tener muy en cuenta, no, si, dentro de nuestro proceso, productivo, tenemos emisiones, líquidas, no podemos coger, y sacarlos directamente, botar al río, ni a la alcantarilla, porque la alcantarilla, más adelante, igual va a los ríos, y puede, contaminar, grandemente, las imunes, si son emisiones, hacia el aire, la misma cuestión, en algún momento, les había comentado, de esto, no, del, en el caso, de la central térmica, Catamaya, aunque hoy en día, funciona muy poco, pero, sin embargo, se realizan, controles permanentes, y hacen mediciones, de las emisiones, al medio ambiente, verificando, que estén, dentro de, de los máximos, que hay tablas, hay normas, que contempla, la cantidad de partículas, por millón, que se puede emitir, el nivel de CO2, que es el que causa, el efecto invernadero, o el calentamiento global, que también se lo conoce, el CO2, ¿por qué? Por la quema del combustible, el diésel, específicamente, si hacemos en referencia, a esta central, y desechos sólidos, también, así mismo, ¿no? Si estamos hablando, de la madera, estamos hablando, de la madera, van a haber retazos, de madera, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a, a botar a esos, retazos? No podemos, coger, en un, en un camión, en una volqueta, ir a, ir a botar por allí, donde primero, se nos ocurra, bien, como a veces, se hacen con los, con los desechos, de las construcciones, ¿no? El, se observa, no más por allí, cuando, viajamos a Catamayo, viajamos a Malacat, a veces, por allí, en el trayecto, vemos que han dejado, una volqueta, botada, esos, retazos, esos, esos materiales, de, de las construcciones, entonces, acá, hay que tener en cuenta, todos estos aspectos, ambientales, y que todo eso, significa, un costo, bien, no sé si hasta aquí, hay alguna pregunta, parece que estamos bien, estamos de acuerdo, con todo, ¿no? Entonces, vamos a la, vamos avanzando, estamos dentro, así mismo, costo de producción, ¿qué nos dice? los costos de producción, no son más que un reflejo, de las determinaciones, realizadas en el estudio técnico, en base al, al estudio técnico, ¿no? nos ayudará muchísimo, para la determinación, de estos, de estos costos, inclusive, cómo se va a ubicar, las diferentes equipos, las diferentes maquinarias, en la determinación, de la nave industrial, los costos iniciales, los costos de inversión, el costeo en producción, el costeo en producción, es una actividad de, más de ingeniería, que, de contabilidad, aquí a veces, los, los contadores de ellos, en esta parte, como que se, se pierden un poquito, ¿no? ¿Por qué? más en relación a la, a la ingeniería, ¿no? Si yo digo aquí, voy a poner cuatro tornos, y tengo que ponerle, cada torno, a una cierta distancia, y yo sé que, para ese torno, no voy a necesitar, tantos kilovatios hora, entonces, de hecho, ya nos da una idea, que eso es de, de ingeniería, ¿no? Vamos con los costos, de administración, ¿sí? Vimos los de producción, vamos ahora, con los costos, de administración, costos administrativos, dentro de los costos, de administración, así como, hace un momento, lo habíamos indicado, tenemos, indicado aquí, del 1 al 7, el primero, que tenemos aquí, la mano de obra, aquí lo más fuerte, es la mano de obra, ¿no? Dentro de los costos, de administración, aquí ya, podríamos considerar, el sueldo, del gerente general, el sueldo, de la secretaria, perdón, me disculpan, un ratito, estoy necesitando agua, ¿no? Tuve tres horas de clase, antes de esto, y hace falta un poquito, de agua, solo traigo, dos minutos, un poco de agua, me disculpen por favor. Gracias. 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 combustibles. combustibles. Aquí en combustibles. podría ser si hay un vehículo del gerente general. el gerente general tiene su vehículo para movilización, entonces los combustibles que se utilice para la movilización de él entrarían dentro de este rubro. el cuarto, el mantenimiento, que correspondería aquí a la parte administrativa, si hay computadoras, eh, para hacer los oficios para el sistema contable, el mantenimiento de ese sistema de, de cómputo. el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto en las siguientes láminas o siguientes clases y otros gastos que se podría incurrir, no? el, aquí, podría considerarse así como hace un momento, les, les dije, el agua, aunque el, para la administración no es mayor cantidad, no? Pero, sin embargo, se puede llegar a un nivel de detalle, es decir, esta cantidad de agua se necesita para la parte productiva y esta cantidad para lo que corresponde a la administración. 7 los gastos de oficina que se pueda tener. Ya ustedes se darán cuenta, papel, lápices, borradores, para el sistema informático, impresora, tinta, en fin. Sí, en ese ámbito es lo que hace referencia a este punto 7. Miren, vuelvo a consultar. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos de acuerdo? Todo bien, ingeniero. Voy a repetir lo de los otros gastos. Ahí se me fue un poco el internet y no me estaba tricortado. A ver, en esta parte de otros gastos, ¿cuál sería? ¿Qué podría entrar en otros gastos? Uno de ellos podría ser agua, agua que se utilice para la parte administrativa. Claro que no es mayor cosa. Cuando digo agua, va a ser para los servicios higiénicos que utiliza la administración. Un ejemplo que les di que podría tenerse otros gastos. Aquí podría estar en otros gastos, podría estar el internet. La parte administrativa, necesitan internet para una página web y todo lo que significa comunicación con el SRI. A lo mejor, ¿quién sabe? Con Petroecuador. Sistemas de telefonía, telefonía fija, telefonía móvil. Eso podría estar concebido como otros gastos. Bien, si estamos de acuerdo, alguna... ¿Energía eléctrica no debería ser también otros gastos o por qué energía eléctrica está aparte? Sí, aquí el libro le coloca, ¿no? Podría ser incluido también energía eléctrica. Si nos estamos siguiendo, el libro le coloca, sí, energía eléctrica, aunque no es un rubro para la parte administrativa, no es un rubro grande. Un rubro relativamente pequeño. Bueno, que les diré, depende del tipo de empresa también, hagamos aquí la empresa eléctrica regional del sur para tomar como ejemplo. La energía eléctrica que se utiliza en el edificio matriz, en el que está ubicado en la Olmedo y Rocafuerte. Como ustedes saben, allí está la parte administrativa. Excepto el SCADA, que es una oficina de todo el resto, la parte administrativa está allí. Y son algunos miles de kilovatios hora al mes que se utiliza. Entonces, en ese caso, ya en ese tipo de empresa, ya es ya un rubro, ya representa algo significativo, no es muy pequeño. En empresas pequeñas, posiblemente donde la parte administrativa esté compuesta por una, dos, tres personas. Entonces, allí no va a ser mucho la parte de la energía eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, continuando, vamos a, continuando, vamos con el siguiente. El igual dentro de, seguimos donde, costos de administración son los que provienen de realizar la función de administración de la empresa. Con lo que ya, ya hemos dicho alguna cosa, dijimos, ¿no? Sueldo de gerentes, director general, contadores, secretarias. Los gastos de oficina en general, todos los demás departamentos que pudieran existir en la empresa. Referente a la administración. En empresas grandes, por ejemplo, hay, como el caso de la universidad, la dirección de talento humano. La empresa regional del sur también tiene una parte, no se llama así, no allí se llama la superintendencia de recursos humanos. Entonces, pero hace la, como en la universidad, la hace la dirección de talento humano, que se refiere al control. Alguna vez ya habíamos comentado, ¿no? Que hace la dirección de talento humano de la universidad. Verifican ellos, ven, para el ingreso de nuevos docentes, los contratos, asuntos de verificar que los docentes vayan todos los días a sus puestos de trabajo, quién se atrasó, quién no se atrasó. Entonces, esa parte de gestión del talento humano hacen esos departamentos. A ver, cargos correspondientes por depreciación y amortización, que, como lo dijimos también, por ahora lo mencionamos, vamos a aclarar ya un poquito, según vayamos avanzando, vamos a aclarar esto. Costos de ventas. De ventas. Vender no solo significa hacer llegar el producto al consumidor, sino abarca todo lo que es la mercadotecnia, o marketing, como se conoce en inglés. Ya hoy en día también marketing es un término en español. La magnitud del costo de ventas dependerá tanto del tamaño de la empresa como del tipo de actividad que se desarrolle en el departamento de mercadotecnia. Dependiendo, como lo dicen, ¿no? Puede ser que haya empresas pequeñas, podrían haber una, dos, tres personas, empresas más grandes, quién sabe, podría tener un mayor número, ¿no? De 10, 15, 20 personas. Aquí la empresa eléctrica regional del sur, por ejemplo, tiene la, no se llama allí ventas mismo, ¿no? Sino es la gerencia de comercialización. Que, en fin de cuentas, tiene que ver con lo que es la comercialización de la energía eléctrica. Alguien quiere un servicio de un nuevo servicio, quiere un medidor, tiene que, a través de esa gerencia, tiene que solicitar. Ya tiene el servicio eléctrico, ya le han instalado, nos va luego a todo el proceso de facturación, ¿sí? Tienen que lecturar mes a mes, en base a la lecturación, facturan, se emiten las facturas, los cobros, la parte de recaudación, el reclamo, cualquier tipo, alguien tiene un reclamo que la factura está muy alta, el medidor no le funciona. Entonces, todo eso está relacionado, allí en el caso de la empresa eléctrica regional del sur, está relacionado con la parte de ventas, ¿no? Como digo, aunque no se llama precisamente así. Hay otro tipo de instituciones, la Universidad Nacional de Loja, no hay una dirección de ventas, una dirección de comercialización, por la naturaleza mismo de ser, ¿no? Una institución de educación superior, que sí podría haber, por ejemplo, un colegio particular, sí podría tener un área de ventas, ¿no? Que se dediquen al marketing. Un colegio particular, lo que necesita son alumnos, y mientras más alumnos haya, para un colegio particular, es mejor, porque tiene mayor cantidad de ingresos. Entonces, un departamento que se encarga de estar haciendo promociones, es publicidad, ustedes deben haber visto en la televisión, sí, hay unos dos o tres colegios, que en ciertas épocas del año, sobre todo, ahora no he visto, ¿no? En la situación que estamos de la pandemia, no he visto esa, la publicidad, pero en otras épocas del año, manejan, hacen publicidad, entran en el colegio tal, que tiene tales y tales cosas, entonces, le dan a conocer, le ponen allí los antecedentes, como digo, con el propósito de captar alumnos, igual sucede con las universidades privadas, ¿no? Las universidades privadas, se ve mucho, mucha publicidad, mucho marketing, la UID, aquí en Loja, he visto en mayor cantidad, por ejemplo, en los últimos días, en la televisión, en la radio, ¿por qué? porque ellos quieren atraer, son particulares, igual como les dije, requieren de una mayor cantidad de alumnos, bien, esto en cuanto, en forma general, al asunto del costo de ventas, entonces, si vamos a entrar a, analizar, dentro de lo que es ventas, marketing, comercialización, los costos, los costos de estos, aquí tenemos representados, desde el 1, hasta el 7, ¿no? El investigación, el 1, podríamos tener investigación de mercado, una unidad, dentro del, de ese departamento, que se encarga de realizar las investigaciones, de mercado, lo que vimos en la parte de análisis del mercado, que hay en encuestas, que estén permanentemente, no haciendo encuestas, viendo la gente, qué tipo de producto quiere, haciendo alguna proyección, para poder ayudar al departamento de producción, ¿no? ¿Cómo estarían las ventas? Una prospectiva, una proyección de ventas, como digo, para poder esto ayudar al, al departamento de producción, el 2, desarrollo de nuevos mercados, así mismo puede ser una, una unidad, dependiendo del, del tamaño del proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa, podría ser, 1, 2, 3, 4, 5 personas, A ver, ¿qué mercados, se los puede ampliar? ¿Cuáles son los mercados, a los cuales se, se podría ampliar? ¿Qué productos nuevos, se puede sacar? Diversificar la, la producción, alguien comenzó, eh, un proyecto, solamente, eh, con leche, la, la pasteurización de la leche, pero, eh, tiene potenciales, de ahí, ¿no? El, otros complementarios, quesillos, quesos, y, y cuántas otras cosas más pueden salir de, como subproductos, ¿no? estos departamentos pueden hacer análisis, ver en la parte de producción mismo, cómo se puede implementar esos subproductos. Tres, la estratificación de mercados, y, asimismo, personas, ¿cómo pueden, hacia dónde va dirigido, el, el producto, ¿no? hacia el, recuerden ustedes, cuando les hablaba, el ejemplo que les ponía de los, de los hoteles, ¿no? no hay un hotel que sirva para todos los estratos económicos, no hay, si hay un hotel, hay uno que cobra 10 dólares, que está dirigido a un cierto nivel, hay otro que cobra 30 dólares, que está a otro, otro que cobra 60 dólares diario a otro, y, como el caso aquí del, del soneste en Loja, que cobra como 120 dólares diario, y está dirigido a otro estrato, ¿no? Entonces, es importante la estratificación, y, asimismo, los estudios que se puedan tener, para, ver hacia dónde va dirigido nuestro producto. Estudios de la competencia, también es muy importante, ver qué está haciendo la, la, la competencia, ¿no? que, en el caso, si tenemos una empresa de lácteos, la competencia, que, que, nuevo producto, que está, a lo mejor, lo está pensando en, hacer estos, ponerle sabor a la, a la, a la leche, y, hay, no, ustedes deben haber, leche, con, con chocolate, sabor a chocolate, a fresa, puede ser que, a lo mejor, la competencia, quien sabe, está pensando en, en otro sabor, ¿no? no sé, qué podría ser, chocolate, fresa, a ver qué otra cosa más podría ser, bueno, algún tipo de, de fruta, ¿no? el mezclarle la, la leche con algún tipo de, de, de fruta. Cinco, publicidad, todo lo que represente la, la publicidad, en todos los, los medios, ¿no? y hay, hoy, en los últimos años, hay medios ya, actualizados, anteriormente, pues los, medios de publicidad clásicos, televisión, radio, prensa, escrita, hoy en día, las redes sociales, juegan un papel muy, importante, todo lo que es la, 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 la publicidad, dicen, pues que, en el asunto este, de la, de la, de la publicidad, a través de redes sociales, se está convirtiendo, en algo propio, que, que ya requiere, un estudio, adicional, ¿no? O sea, tiene un impacto, tan grande, que se, ya requiere, un estudio propio, en este asunto, de, de redes sociales, y, están utilizando, ya, toda la, la información, nosotros, cuando entramos, en cualquiera de la, de las redes sociales, mandamos un, un mensaje, eh, porque yo estoy necesitando, comprar, no sé, se me ocurre, mascarillas, digamos, ¿sí? Entonces, esa información, se la está almacenando, hay servidores, eh, muy grandes, si hay discos duros, donde se puede guardar, esa información, información, y, algún momento, eh, alguien, puede, que requiere, puede comprar, esa, esa información, y, eh, verificar, el, el cliente, cuál es la tendencia del cliente, a través de, redes sociales, entonces, algún, eh, evento que asistí, nos comentaban que, si yo, por ejemplo, estoy en un, en un mall, estoy en un mall, y estoy atravesando una, una tienda de, de calzado, digamos, ¿sí? Y yo, ya anteriormente, di a anotar a través de, de redes sociales, que yo, requiero calzado, en el momento que eso sucede, yo estoy en el mall, me van a llegar mensajes, de publicidad, justamente sobre calzado, es una de las, de las situaciones, como digo, modernas, ¿no? Que, 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 que a veces, cuando uno se escucha, nunca se podía haber imaginado, ¿no? Otra de las cosas, para decir que se puede utilizar esto, ya que estamos hablando del, del teléfono celular y todo esto, para determinar, hacer estudios de movilización, en la, en la, en las ciudades, y para ver la gente, cómo se, 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 se moviliza, ¿no? Si se va, toma el bus, ¿qué cantidad de, de, de personas toman el bus, toma taxi, en su vehículo particular, ¿cuál es la distancia de movilización, sí? Eh, promedio de, de un cierto grupo de, de personas, se puede allí, estratificar, por estrato, este estrato, ¿cuánto se moviliza al día? Este otro, ¿cuál es el, los, los kilómetros de, de movilización? ¿Cómo se, se movilizan? Entonces, ¿para qué sirve eso? Eh, para hacer todos los programas de movilización, y que tiene que ver ya con el asunto de, de, de buses, de, de, de taxis. Hay varios, yo he podido ver, eh, algunos trabajos, algunas, eh, investigaciones que se realizan en ese sentido. Bueno, eso en cuanto al 5, 6, el 6 nos habla, dice, los sueldos de, gerente, gerente de, de, de comercialización, gerente de ventas, ¿no? ¿Cómo se llame? Gerente de marketing, gerente de, 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 eh, que podría ser marketing, mercadotecnia, ventas. Eh, allí se incluye los vendedores, sueldos de los vendedores, de los choferes, para poder movilizar el, el producto, para entregar el producto en los diferentes lugares, y cualquier otro que pudiese existir. Asimismo, como hace un momento lo hablamos, aquí podría estar la parte de la, la electricidad, ¿no? Energía eléctrica para, todo solo para la parte de, de ventas, lo que tiene que ver la, marketing, agua, internet, telefonía, telefonía fija, telefonía móvil. Esto para citar alguno de los, eh, de los ejemplos. Bien, estamos de acuerdo, alguna pregunta sobre esto. Eh, me parece que no, no, creo que estamos de acuerdo. Entonces, seguimos. La agrupación, hasta ahora hemos visto costos de producción, administración y ventas. La agrupación de costos de producción, administración y ventas es, eh, arbitraria. Hay diferentes formas de agruparlo, y esto no influye en la evaluación general del proyecto, pero es de gran utilidad. O sea, como se, se agrupa, dice, no, no, no hay una norma, eh, establecida. pero lo importante es que se debe considerar con mayor detalle la, todos los costos que se vaya a incurrir. Y de ahí viene justamente el éxito del proyecto, ¿no? Porque si, si me olvido, y el que me olvidé, el costo que me olvidé, es muy importante por su monto. Realmente, entonces ya voy a tener dificultades en la evaluación del proyecto, ¿sí? Puede resultarme con valores no adecuados. O podría ser que, como no le consideré ese costo, quién sabe los resultados son tan buenos que me haría incurrir en un error. No es decir, este proyecto le veo que va a darme una tasa de retorno del 50, 60, 70 por ciento, que es un porcentaje bueno, excelente. ¿Pero por qué? Porque incurrí en un error. Vamos con los costos financieros. Sí, que hace un momento también ya lo mencionamos, pero ya vamos a explicar un poquito más, ¿no? Dentro de los costos financieros, tenemos los generales, costos financieros de orden general y los de administración. administración. Entonces, veamos esto, ¿no? Vamos a ver. Los costos financieros que acabamos de mencionar son los intereses que se deben pagar en relación con los capitales obtenidos en préstamo. Si yo pedí 10 mil dólares para mi emprendimiento, tengo que pagar intereses, ¿no es cierto? Y los intereses, dependiendo del tiempo y la forma de pago, si es que esos 10 mil dólares me dan a dos años, el monto de interés a pagar será una cierta cantidad, si me dan a cuatro años será otro valor. Y así, ¿no? Entonces depende del tiempo, del tiempo y del porcentaje de interés. En algún momento yo les había comentado de esto los intereses bancarios de la banca privada comercial, hablemos de Banco de Loja, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, más o menos están alrededor del 15% anual, que en algunos casos suele subir esto un poquito porque cuando se va a alguno de estos bancos, ya cuando le dan el dinero, tienen que pagar el derecho de esto, tienen que pagar el derecho de este otro. Con todo eso puede llegar hasta un 18% anual. Claro, aquí esto no se compara con el chulco, por allí si Pedro Pérez presta mil dólares, pues él dice, bueno, dice yo presto mil dólares, pero tienes que pagarme tanto por semana, que en fin de cuentas, haciendo cálculos, suele salir intereses del 60, 70, 80% anual. Aunque esos mil dólares, si se va pagando semanalmente 10 dólares, para Dios, nada más en números sencillos, en fin de cuentas, al año, a los dos años, llegan a ser cantidades muy grandes. Inclusive hay que tener muy en cuenta, cuando se hace una adquisición en alguno de los almacenes comerciales, los almacenes comerciales, ellos dan financiamiento directo. o si uno a veces cuando se va a comprar, digamos, una lavadora, por ejemplo, que está alrededor de los 600 dólares, o si voy con el dinero en efectivo, 600 dólares, tome la lavadora. Pero podemos darle a crédito, dice, ¿no? A crédito. ¿Y cuánto a veces ellos suelen cobrar por esa misma lavadora? Dice, pero vamos a darle con 80 dólares mensuales. Entonces, 80 por 12 son 960 dólares. Entonces, al contado, 600 y 960 dólares, que sumaría el capital más los intereses a un año. ¿Cuánto representa eso? ¿Qué tasa de interés representa eso? Es más que el interés bancario que les estaba indicando, ¿no? Quien sabe, llega al 25, 30 por ciento. Algunas veces se incluye en los costos generales y de administración, pero lo correcto es registrarlos por separado. Esto nos dice que podría incluirse en los costos generales, podría ponerse en los costos de producción, en los costos de administración, pero más bien que se considere los costos financieros en forma separada. La ley tributaria permite cargarlos como gastos deducibles de impuestos. Esa es una de las ventajas a veces que se tienen, ¿no? Si yo he hecho un préstamo para hacer un emprendimiento, ese costo del pago de impuestos es deducible, como aquí mismo dice, permite cargarlo como gastos deducibles de impuestos, ese interés, perdón, el interés es deducible de los impuestos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Solo lo último, lo de la ley tributaria permite gastos cuando se apaga los impuestos. ¿A qué se refiere? O sea, cuando se hace la declaración de la renta y te toca pagar, ¿te lo reducen por lo que interés que pagas? Ya, voy aquí a hacerle un ejemplo sencillito, vamos a poner unos números. Digamos que pedí mil dólares, mil dólares. Por los mil dólares, digamos que pago cien dólares de interés, cien dólares de interés mensual. Ejemplos, aunque están muy altos, pero bueno, como digo, ejemplo, mil dólares que he pedido, pago cien dólares mensuales de interés. Digamos que por el desempeño de la empresa, tengo utilidades de un cierto valor. De esas utilidades, yo tengo que pagar doscientos dólares, digamos, de impuesto, impuesto que cobran a la renta, doscientos dólares de impuesto. pero yo tengo que pagar cien dólares de interés. Entonces, deducible, ¿qué significa? De los doscientos dólares que debería pagar de impuesto, pero como yo pago cien de interés, doscientos menos cien, es decir, que solamente voy a pagar al Estado cien dólares de impuesto. Eso significa que es deducible, ¿no? Permite, por eso nos dice los gastos deducibles de los impuestos. Entonces, y eso es, a cierto punto, beneficioso, ¿no? Eso pasa también con las personas naturales, algo parecido. Por ejemplo, una persona natural que tenga un crédito hipotecario, que a través del BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, compró su casa, y que paga a veinticinco años plazo, pero dentro de ese pago mensual, está el capital más el interés. Ese interés, ese interés, es deducible del impuesto a la renta que tiene que pagar esa persona. Le disminuye, hay una disminución ahí. Entonces, esa es una de las ventajas de que la ley tributaria lo contemplas, ¿no? Y no sé si quedó claro con este ejemplo numérico, como digo, que no es muy, muy real, así está muy alto los valores, pero no sé si se comprendió. Sí, sí, se quedó bastante claro. Ya, ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, cómo está, bueno, me va a pasar un poquito más. Inversión total, inicial, fija y diferida. Veamos qué es esto, ¿no? Dentro del valor total de inversión que se necesita, de que vamos a tener los dos tipos de inversión, una inversión fija y una inversión diferida. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa con excepción del capital de trabajo. expliquemos un poquito de esto que es, aunque abajo también está, pero igual vamos a explicar, ¿no? Cuando nos dice de los activos fijos, ¿sí? el activo fijo de una empresa constituye el terreno, la nave industrial, toda la parte de la construcción de la nave industrial, ¿no? pisos, paredes, cubierta, baños, puertas, etcétera, ¿sí? Todo eso está concebido como el parte del activo fijo. Los vehículos, por ejemplo, el departamento de ventas necesita un vehículo para entregar los productos, para ir llevando y entregar los productos, e ir entregando de lugar en lugar. Exactos. Igual eso es el activo fijo, que también se le denomina como tangible. ¿Por qué tangible? Porque yo puedo tocarlo, ¿no? El puedo tocar el terreno, la construcción, la maquinaria, el vehículo, son tangibles. Luego nos dice diferidos o intangibles. Dentro de los intangibles, ejemplo puede ser un software. La empresa necesita el programa de contabilidad, el programa de contabilidad, que si voy a comprarme un programa de contabilidad, ¿qué podrá estar? Tal vez no sé si no es algo muy complejo, ¿no? Puede costar unos 10 mil dólares. El sistema de facturación de ERSA, compraron entre varias empresas, costó algo así como 500 mil dólares. Un sistema, para que tenga una idea, el sistema informático, nada más. No estoy diciendo las computadoras, es como aquí, el Windows. ¿Cuánto cuesta el Windows? el Microsoft, el Office, el Office, por ejemplo, para utilizar el Word, el Excel, tiene un valor, eso es un intangible. ¿Por qué? Porque no puedo tocarle, Viene una Flash, pero no es el valor de la Flash, sino es lo que lleva dentro, todas las instrucciones que están dentro. Entonces, he puesto estos dos ejemplos para diferenciar, ¿no? Lo que corresponde a los activos fijos tangibles y los activos diferidos o intangibles. Necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo. Ya vamos a ver también un poquito adelante, que es el capital de trabajo. Activo tangible, bienes de propiedad de la empresa, que se pueden tocar y no se puede desprender de ellos, sin que causen problemas en las actividades productivas. ¿Cuáles pueden ser estos? Los terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, etcétera. El activo intangible, bienes, propiedades de la empresa, necesarios para su funcionamiento, entonces aquí miren, ya les había dicho los sistemas informáticos como un ejemplo, pero ¿qué podemos tener una patente? La patente es un activo intangible, es un papel, ¿no? Que me van a dar a mí, si usted tiene la patente para que haga tal cosa, entonces es un papel, pero no importa el papel de dos, tres centavos que cuesta la hoja, sino lo que lleva dentro de él, la autorización que está, incluida dentro, dentro de él. Las marcas, la marca Coca-Cola, ¿qué es la marca Coca-Cola? Lo que viene escrito allí en la botella Coca-Cola, las letras, ¿no es cierto que, si vamos a ver cuánto cuestan esas letras? Son unos pocos centavos, si no es en sí mismo la marca, lo que representa esa marca. pueden haber diseños comerciales o industriales, contratos de servicio, luz, teléfono, agua, los estudios para mejoras de la empresa, capacitación, todo eso corresponde, son bienes, son activos intangibles. En la evaluación de proyectos, se acostuma a presentar la lista, no alcanzo a ver en la parte final, se acostuma a presentar la lista de todos los activos tangibles e intangibles, anotando que se incluye en cada uno de ellos. Dos listados se suele hacer en el proyecto 1000, el de tangibles y el de intangibles, un poquito más abajo señalando cada uno de ellos. El cronograma de inversiones, si nosotros vamos a construir la planta, tenemos desde que comprar el terreno, entonces esa puede ser una de las primeras actividades, adquisición del terreno, comprar el terreno, movilización de tierras, si el terreno tiene su deformación, inclinación, aplanarlo, luego de ello ya la construcción de las obras civiles, la nave industrial, luego la parte administrativa, caminos de acceso, va a complementarse con la energía eléctrica, alcantarillado, agua potable, tuberías de agua potable, para el internet, telefonía celular, telefonía fija, en fin, todo eso, que la actividad que se va a ir cumpliendo, nosotros podemos hacer un cronograma, 10 mil dólares para la compra del terreno, en el día, en el mes de junio, luego el 5 mil dólares para la movilización de tierras, en el mes de julio, construcción de la nave industrial, 50 mil dólares en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, mil dólares para la energía eléctrica, instalaciones, poste, a lo mejor hay que colocar uno o dos postes, con el transformador, instalaciones en baja tensión, entonces podemos ir haciendo un cronograma de inversiones, de cómo se va a necesitar este dinero, capitalizar el costo de un activo, significa registrarle en los libros contables como un activo, ya el contador, la contadora tendrán que todos sus gastos, luego ya cuando se vayan realizando, ir poniendo sus libros de contabilidad, no existen normas del tiempo en que debe registrarse un activo, a modo de correlacionar los fines fiscales con los contables, lo que provocan diferencias, y el asunto puede ser, digamos, en el registro mismo que se dé, si comienza la nave industrial, en el mes de agosto, y lleva agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, entonces el asunto de la contabilidad, cómo se va llevando la contabilidad, cuando el año fiscal termina el 31 de diciembre, todos los años, no termina, se cierra ahí la parte fiscal, el 31 de diciembre, para controlar eso es necesario construir un cronograma de inversiones, o un programa de instalación de equipos, ya lo que más o menos habíamos mencionado, se puede utilizar a través de un diagrama de Gantt, donde se coloquen los plazos de entrega ofrecidos por los proveedores, tiempos en que se tarden en poner en marcha los equipos, capitalizar o registrar los activos. Un ejemplo de un cronograma de inversiones, aquí nos pone como concepto, terrenos, la construcción, construcción de lámina, el bordo perimetral, y el total, inversión en el primer trimestre, compra del terreno, los 600 mil, digamos que sea dólares, el libro ustedes tienen en otras, parece que está en pesos, si no estoy mal recordado, 600 mil dólares, la construcción, 200 mil dólares, construcción de lámina, 100 mil dólares, bordo perimetral, todavía no va en el primer trimestre, lo que sería una inversión en el primer trimestre, de 900 mil dólares, la inversión en el segundo trimestre, la construcción puede ser de la nave industrial, mire, la nave industrial podría construirse durante todo ese tiempo, en el primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre, que sumado todo eso, podemos hacer sumatorias horizontales, la construcción de la nave industrial, puede ser de un valor de 900 mil dólares, el total del terreno, si sumamos de forma horizontal, suma 600 mil dólares, construcción de láminas, pisos de esas cosas, puede ser, 100 mil dólares en el primer trimestre, 100 mil en el segundo, 100 mil en el tercero, 54 mil en el cuarto, no queda un total de 354 mil, inversión total de ese rubro, los bordos, bordo perimetral, cerramiento podría ser esto, no es cierto, en el primer trimestre, no se hace nada del cerramiento, en el segundo, y ya hay una inversión de 5 mil dólares, en el tercer trimestre de 5 mil, en el cuarto trimestre de 12 mil, es decir, la inversión total será de 22 mil dólares, como digo, puede ser cerramiento, y si vemos sumas verticales, será la inversión por trimestre, 600 mil al terreno, más 200 mil a la construcción, 800 mil, más 100 mil de la construcción de láminas, son 900 mil, que será necesario la inversión, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, 200 mil, a ver, aquí me molesta esta cosita, 200 mil, más 100 mil, son 300 mil, y 5 mil de acá, 305 mil, la inversión en el tercer trimestre, 200 mil de aquí, 100 mil de la construcción de láminas, 5 mil de bordo, nos da igual, 305 mil, la inversión en el cuarto trimestre, 300 mil de aquí, 54 mil de láminas, bordo, 12 mil, lo que da un total de 366 mil, ¿cuánto es el monto total que se requiere, la inversión total para el, según este cronograma de inversiones, 1 millón 876 mil, este es un ejemplo del, del cronograma que nos hablaba, que estaba en la página anterior, bien, alguna pregunta que tengan hasta aquí, alguna pregunta, parece que no hay, no hay, entonces podemos llevar a un diagrama de, de Gantt, los mismos valores, que nosotros tenemos acá, lo podemos ahora colocar en este, un diagrama, aunque no corresponde, en este caso, lo encontré, lo tomé por ahí, ¿no? se pudo haber hecho algo, exactamente igual de esto, va a ser un diagrama de Gantt, pero en este caso, en este ejemplo, no corresponde, ¿no? Entonces, comenzamos, en este diagrama, hoy en día hay un, un project, se llama, es una, perdón, dentro de los paquetes de, de Microsoft, de Microsoft, Microsoft, de Office, suele, suele venir a veces ahí, ¿no? Si no se lo compra aparte también este, este project, que sirve muchísimo para hacer estos diagramas de, de Gantt, de ayuda, para poner los tiempos, y los, los valores también allí, ¿no? pero en todas maneras, para el proyecto de ustedes, con que lo hicieran, algo así como esto, es adecuado, es suficiente, ¿no? Entonces, pueden ver, comienza aquí una, estamos hablando, es 2010, dicen lo cierto, 2010 comienza, en un cierto mes, una ingeniería básica, extendida, comienza aquí, y se va más o menos por unos, dos, no, es trimestres aquí, ¿no? Por dos trimestres y medio aproximadamente, luego el siguiente paso, el siguiente, la ingeniería de detalle, la ingeniería de detalle, ¿no? La ingeniería de detalle, que se comenzaría aquí en esta parte, desde el trimestre, y termina acá, miren como hay actividades, que se deben hacer simultáneamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que en este trimestre, se deben estar realizando estas tres actividades, simultáneamente, la ingeniería básica, extendida, la ingeniería de detalle, y las compras, compras, construcción, la construcción, comienza desde este trimestre, así mismo, lo tenemos hasta acá, la terminación mecánica, este tiempo, medio trimestre aproximadamente, la terminación y operación, y ya se termina todo el proyecto, comienza a operar, generalmente, suele ser terminación y pruebas, ¿no? Siempre se hace pruebas, así como en el caso de una central hidroeléctrica, termina la construcción, y entra el proceso de pruebas, entonces se va probando toda la maquinaria, que los generadores, las turbinas, trabajen correctamente, se prueban los equipos, válvulas, sensores, equipos de medición, que todo esté trabajando correctamente, entonces entra un periodo de pruebas, y hasta que finalmente, ya cuando se realizan todas las pruebas, se han hecho los ajustes del caso, entonces ahí sí entra operación comercial, así es en el caso de una central hidroeléctrica, acá también algo parecido, también se lo puede hacer a sí mismo, ¿no? El proyecto está listo, termina la construcción, entra todo el proceso de pruebas, de ver los procesos que se van a realizar, los procesos de producción, si están correctos, las maquinarias, los ajustes a la maquinaria, a los equipos, en fin, entonces esto sería el cronograma de inversiones, que se debe realizar, y bueno, yo creo que por el día de hoy, podemos quedar por ahí, no sé si es que antes, tienen alguna pregunta, no, todo bien, estamos bien, están de acuerdo, si está claro, sí, sí está claro, bueno, entonces, vamos a terminar la clase, el día de hoy, y nos vemos la siguiente, entonces vayan un poquito también preparándose ya, en estos aspectos, recuerden que el proyecto que habíamos indicado, ya podrían estar avanzando en el proyecto, bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho, tengan una buena noche, gracias, bien, buena noche,